Así será la nueva ciclovía en 5 de mayo. Prepara la bicla, que pronto vas a poder rodar por la ciclovía en la calle 5 de mayo en el centro. Esta nueva ruta ciclista tendrá una longitud de 742 metros y te llevará del Zócalo hasta el carril trollebici, que está en eje central. En ese tramo colocarán 18 racks para bicis, 195 metros cuadrados de áreas verdes, y se cambiará el alumbrado y los señalamientos para informar de la nueva ciclovía. Las autoridades planean habilitar 177 kilómetros más de ciclovías, entre ellas la de Insurgentes, de ahora hasta 2024, para que los chilangos tengamos cerca de 350 kilómetros de vías ciclistas.